el por culo con el tema de el canal de youtube porque dependes totalmente de la gente una vez que ya tienes a tu público haciendo cosas ahí es cuando puedes llegar a nuevo público que tenía yo en la época de play 3 por ejemplo pues tenía de hecho sabes una cosa que ayudaría mucho por ejemplo que esto así así es como creció quien era lo dijo en su momento en un vídeo lo dijo en su momento un vídeo que tiene ya eliminado no me acuerdo quien era tío pero así subió un youtuber que ahora es streamer sabes no diré el nombre porque tampoco tal pero básicamente lo que hizo es tenía quince personas como mucho quince amigos que que tampoco le gustaba mucho lo que el contenido y tal pero pero les dijo oye mira aunque no te guste eh pásate por esta lista de reproducción que están todos los vídeos y déjala ahí corriendo mientras mientras estudias mientras trabajas mientras haces algo sabes entonces claro tenía un mínimo de 15 personas 15 personas viendo los vídeos todos los días en todo momento hasta que llegó un vídeo que dio la casualidad que se empezó a a compartir más tenía buena retención tenía buenos me gustas tenía algún comentario y petó gracias a ese vídeo empezó a conseguir unos cuantos cientos y gracias a esos cuantos cientos empezó a compartirse el resto de vídeos así es como funciona youtube por eso doy tanto el porculo con el tema porque realmente puede funcionar pero pero depende muy poco de ti aquí hay un coso de este de de dinero oh 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 ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para comprar ¿Te acuerdas el típico glitch Este de Glitch Cómo tener el traje de policía Cómo tener el traje SWAT Cómo tener el Coche patrulla en tu garaje Que ahora te lo puedes comprar directamente Ahora solamente será Truco o dinero infinito para comprarte el coche Yo también Yo también no me escondo Los únicos glitches que he hecho yo A lo largo de mi trayectoria Han sido para conseguir trajes Que yo realmente sentía Que Que era una gilipollas no tenerlo En el modo libre Era como tío Me cago en la puta ¿Por qué? No la puta ¿Por qué? No la puta No la puta No la puta No la puta ¡Suscríbete! 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 Una aleatoria. No tan aleatoria. Una carrera, tío. Me apetece.